... Félix, muchas gracias. No, hombre, muchas gracias. Vaya aventura. Vamos a ver, hemos empezado con la primera parte de la conversación que hemos tenido antes... ...que era la de el actor que era incapaz de memorizar una receta. Exacto. Eso es, sí, yo soy así, ¿qué le vamos a hacer? Para memorizar textos soy un hacha, pero luego ya me sacas de ahí y ya... Antes de salir al escenario, es decir, no me acuerdo de nada. Bueno, eso pasa, eso pasa, pasa mucho. Y antes de salir al escenario te replanteas toda tu carrera y dices, ¿quién me ha mandado a mí? O sea, meterme en esta historia cuando podía haber estudiado cualquier otra cosa y estar... Pero bueno, afortunadamente pasa, son cinco minutos de pánico y una vez que sale ya va todo a rodar. La receta es tuya, maestro. Pues nada, vamos a echarle una muestra, nada más. Es posible que a lo mejor el espectador español lo que tenía era ganas de otra cosa. Bueno, lo pasó con vuestra primera película, ¿no? Sí, yo sorprendí muchísimo. Es verdad que Tesis lo que hizo fue sorprender al espectador porque no se esperaba una película. Yo soy muy de radio, además. ¿Y has hecho radio? No concibo... Bueno, he colaborado. De hecho, yo no concibo, o sea, cocinar sin... Sin radio. Sin radio. Bueno, ahora nos queda echar el caldo. Oh, y volverme loco. Oye, para estar improvisado así no nos está quedando nada mal, ¿eh? Y morir, sí. Niños, no hacer esto en casa. Ahora dejar que se repose. Ahora es el momento de comerse las uñas. No es cosa más bonita. Lo que pasa es que desde aquí no podéis apreciar el olor que desprende, huele que alimenta, señor. Un placer. Porque cada vez que bajes de un escenario, seas más feliz de cuando subiste. Venga. Venga, apunto eso. Sí, señor. Vamos. Nos vemos. Venga, apunto eso. Gracias por ver el video.